Mira, esa persona, sí, era una persona, yo conocí a esa persona desde que nací. El padre de esa persona, cuando mi abuelo era presidente después de la Fuerza Aérea, o sea, era una persona muy conocida de mi familia, de mis abuelos. No sé qué le pasó por la cabeza. No sé. ¿Habían tenido algún conflicto? Nada, nada. Es más, mi padre circunstancialmente lo veía porque hasta, eran amigos hasta, o sea, eran de, mi papá era una persona que quizá no tenía muchos amigos, pero yo puedo decir que de los pocos amigos, que en su vida, amigos personales, este señor era uno de ellos.